1, 2, 3, go! Mantígalo, 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 mantígalo. Saludos familia Boombox y bienvenidos a este tu canal donde encontrarás clases hechas con el corazón para tu corazón. Ven, baila conmigo esta espectacular clase de rumba que te traigo el día de hoy. Toma tu toallita para sacar el sudor, toma tu agüita para hidratarte, ponte tus tenis y que comience la fiesta. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Marcha, marcha, 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 marcha! ¡Uh! ¡Está en nuestro calentamiento! Sigue, no olvides tu respiración, inhala y exhala, para que no te abrotes. ¡Atención! 1, 2, 3, cambia, 1, 2, 3, cambia. ¡Sigue! ¡Cambia! 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 ¡Atención! ¡Fuerte! 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 ¡Bien! ¡Cambiamos! 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 ¡Ey! ¡Espira tus brazos! ¡Eso es! ¡Sala! ¡Sala! ¡Atención! ¡1, 2, 3, cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Atención! ¡1, 2, atrás! ¡1, 2, atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡1, 2, 3, va! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Quiero abrir tus brazos bien arriba! ¡Cómo no lo haces! ¡Uh! ¡Eso! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Qué lindo haces! ¡Uh! Eso es, seguimos marchando, muy bien, eso es, y mucha atención con esto, porque vamos a menear la pera, atención como es, hey, menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, boom, 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 cabello, menea la pera, la pera, la pera, y dale, boom, 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 hey, venimos agresivos, los que saben que esto, huele con vos, los reyes con la pesca, venimos preparados con lo que quieres tú, preparados que te caiga en el paso del tocón, atención, manos arriba, manos en la cintura, manos en el pechito, manos en la colita, bien, hey, menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, boom, 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 y vuelve, menea la pera, la pera, la pera, la pera, y dale, boom, 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 con fuerza, venimos agresivos, los que saben que esto, huele con vos, los que leo con vos, con los reyes de la visión, venimos preparados con lo que quieres tú, preparados que te caiga en el paso del tocón, atención, manos arriba, manos arriba, manos en la cintura, manos en el pechito, manos en la colita, menea la pera, la pera, y dale, menea la pera, y dale, menea la pera, y dale, menea la pera, Y dale menejito, menejito, menejito ¡Vamos! ¡Sueve! ¡Atención! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldos arriba! ¡Maldos en la cintura! ¡Maldos en el pechito! ¡Maldos en la calita! ¡Uh! ¡Dale! ¡Yale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Y vuelve! ¡Cómo lo haces? ¡Te quiero ver! ¡Vamos! ¡Bum! 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 ¡Bien! ¡Gómpelo! ¡Bum! 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 Atención, camina, frena, baja, boom Camina, frena, baja, boom Vamos Tu mueves, mueves muy bien, tu mueves muy bien Tu mueves, mueves muy bien, tu mueves muy bien Tu mueves como Shakira Mi mente me aburrirá, toda la noche, suspira, te gira, playa Mariela me acuerda, la guitarra no juega, explotame, dice no pare Atención Camina, frena, baja, boom Vamos Camina, frena, baja, boom Vamos Camina, frena, va Y vuelve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! No puedo desplazar ¡Vamos! ¡Quítate tu palma! ¡Palma! 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 ¡P grande! Ana y a arena lirán y a arena rarten en tu trmon ¡P grande! ¡Uhh! ¡Camina! ¡Strena! ¡Para! ¡Buugh! ¡Camina! ¡Strena! ¡Para! ¡B mundo va bien! Bien Tu mueves muy bien ¡Muy bien! ¡Hidratémonos! Ok, ahora échale esa cagüey ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música 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 ¡Apención! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Apención! ¡Si! ¡Fuerte! ¡Aaii! ¡Buenos cantantes! Cantantes ¡Dos! Uh ¡Vuelve! Uh ¡Pasa es excelente! ¡Uw! ¡Bienso! Le hiciste excelente ¡Vale! ¡Púa! Atención ¡Campión! Atención ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Y vuelve! ¡Extención! ¡Y va! ¡No. ¡Hey! ¡Uuuh! 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 ¡Ahí! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te pica el pie! ¡Qué te pica el piegan! ¡Rekime el piegan! ¿奶的揭 que oye? ¡Que te pica el piegan! ¡Que te piqueme! Pícaro, 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 pícaro ¿Qué quiere? Pícaro, pícaro, pícaro ¡Vamos! ¡Alecate! Pícaro, 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 pícaro ¡Una, vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Síganos, síganos! ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Lo cambiamos de pierna! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 ¡Ey Cambiamos ¡Tornado de la estrella! ¡Refraujo! ¡Excelente! ¡Refraujo! ¡Refraujo! ¡Aquí te pego! ¡Ahí ahí! ¡Mira! ¡Ahí ahí! ¡Aquí te pego! ¡Mira! ¡Mácíqualo! ¡Calla! ¡Calla! Cambiamos los brazos Seleccion Gira 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 Vamos Echale el pique Echale el pique Hey Cambia Cambia Get Get Vamos Vamos. Míralo. Cambia. 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 Hey. Cambia. Versígalo. Vuelve. Cambia. 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 Debe. ¡Vamos! Vamos. Vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. Como un box, como un box, como un box Yo de la NASA, como para rumba, como para rumba, como un box ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tira! ¡Tira! ¡Una! ¡Uh! Lo haces excelente Y hazme saber cómo la están pasando Déjame en los comentarios Déjame saber cómo te estás sintiendo en este momento Es momento de hidratarnos Es momento de limpiar el sudor Porque la clase está bomba Esto es boombox Clase bomba Para ti, dinamita pura Así que Seguimos Porque eso no para Recuerda que todos los pasos que estás bailando Están enfocados A que tú trabajes tu abdomen, tu cintura A que trabajen tus glúteos Tus piernas Tus brazos Estamos quemando grasita Y estamos tonificando todo nuestro cuerpo Así que no paremos ¡Hey! 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 ¡Gracias! . . Conexión. Inicié. ¡Guardissa! ¡More! ¡Vale! ¡Portica! ¡Pambo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Para atrás! ¡Gira! ¡Revolve! ¡Tresliza! ¡Aquí anda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡ hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Atrás! ¡Hey! 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 ¡Atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien! ¡Camp cuenta! ¡Adiós! 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 ¡Piegence! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Falaz! 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 ¡Adiós! ¡Falaz! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muy bien! Y la que sigue Es una de las canciones que yo canto Y yo vudú Te dejo el enlace Para que escuches la canción Para que veas el video Y me apoyes con tu like Y te suscribas a mi canal ¡Ey! ¡Atención! ¡Vaya! ¡Baila, baila! ¡Cambia! Tu piel va a mojar, mojarse Tu pulso va a acelerarse Un, dos, tres, cuatro ¡Baila, baila! ¡Uuuh! Ya no tiene control ¡Oh! Mi emoción apodero ¡Uuh! No te resistas sin gritar ¡Baila, baila! ¡Uuuh! ¡Presión! ¡Dance, dance, dance! ¡Uuuh! ¡Tangor! ¡Dance, dance, dance! ¡Oh! ¡Dance, dance, dance! ¡Ey! ¡Dance, dance, dance! ¡Ey! ¡Dance, dance, dance! ¡Tú me quedas peleando De noche y de día Tienes penando de noche y de día Me hiciste una brujería Me tiene mal todo el día Me hiciste una brujería Ay, ay Ay bendito yo no te lo pido Mi ritmo latino, cogelo todo Soy colombianito, por eso te insisto Baila, baila Eres fiero, ya nada te frena Tú me estás en mi anhela, ya soy tu condena Corro por tus venas, música quisera Baila, baila Uhhh, ya no tiene control Mirá no sea poder Uhhh, no te resistes y gritas Baila, baila Calor Danza, danza, danza Tambor Danza, danza, danza Ay Viene penando de noche y de día Uhhh, uhhh, uhhh Uhhh, uhhh, uhhh Uhhh, uhhh, uhhh Me tiene penando de noche y de día Tú me tienes perdiendo de noche y de día Tú me tienes perdiendo de noche y de día Tú me tienes perdiendo de noche y de día Hey, no limites tu mente Estoyido, estoyido しい ¡Gracias! Eso fue Vudú Una de mis canciones La encuentras en mi canal oficial Stevie López Ahora vamos con Macarena Nos despedimos con Macarena Vamos, mueve tu caderito de lado a lado Así De una manera coqueta ¡Vamos, arriba mi gente! ¡Hey! ¡Hey! ¡Epa! ¡Echo de eso! ¡Ey! ¡Ey! de frente eso es, arriba de los brazos bien eso es, arriba de los brazos eso es, arriba de los brazos vamos 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 ponle colores a tu vida vamos 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 ok vamos 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 ¡Ey! 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 y te compras la madeira con un ladrillo ahora Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Vamos! ¡Hey! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Hey! ¿Cómo ves? Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué es que usted va a ver? ¡Más lento! ¡Hey! Cabeza. Cintura. Adela. Arras. ¡Bien! 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 ¡Hey! ¡Alna, tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Alna, tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Usted es preparado, alegría, Macarena. ¡Alna, tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Hey! ¡Vamos! ¡No! Saludos a mi gente de todas partes del mundo Los llevo siempre en mi corazón Gracias por tu bello Y enorme apoyo Vamos, es ahora Más rápido Eso es Excelente Ahora finalicemos con nuestro estiramiento Bueno familia bonita Iniciamos juntando nuestras piernas Y vamos hacia la punta de los pies Muy bien, inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Eso es, separemos nuestras piernas Y repetimos nuevamente hacia el suelo Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Excelente, muy bien Ahora vamos a cruzar nuestros pies de esta manera Inhala Y vamos abajo Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Inhala Inhala Exhala Cambiamos hacia nuestra otra pierna y repetimos igual, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Siempre un buen estiramiento debe durar menos un minuto, eso es un buen estiramiento, hacer esto y terminar no es un estiramiento, un estiramiento de 15 segundos no genera resultados positivos en tu cuerpo, lo importante es que supere el minuto, ok, muy bien, vamos con nuestra pierna, toma la de tu rodilla, eso es, ostenta, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, muy bien, vamos hacia la otra pierna y repetimos igual, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, excelente, muy muy buen trabajo, ahora vamos a estirar nuestra cintura y al mismo tiempo estirar nuestros dos años, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, vamos hacia el otro extremo y repetimos igual, inhala, exhala, 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 exhala, muy bien, sueltamos suavemente y vamos al otro extremo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala y exhala, muy buen trabajo. Quiero aprovechar este momento rápidamente para darte las gracias. Quiero agradecerte de todo corazón por apoyarme, por estar siempre ahí. Gracias a ti ya casi somos 100.000 suscriptores en YouTube y eso lo agradezco con todo el corazón. Estamos muy próximos, muy próximos y esto es gracias a ustedes, quienes han aceptado mi trabajo y mi labor en sus hogares y han permitido que por medio de esta apreciada técnica podamos quemar calorías y puedas tener un ritmo de vida saludable. Gracias. No olvides suscribirte a mis redes sociales. Estoy en Instagram, me encuentras como Stevie López, me encuentras en Facebook como Boombox Rumba o en el grupo también como Boombox Club. Tengo un canal donde puedes escuchar mi trabajo como cantante, se llama Stevie López, ahí puedes ver mis videos, mis videoclips. Y pues, obvio, si no te has suscrito a este canal, hácelo para que YouTube te recuerde cada vez que subo un nuevo video y puedas ver todo mi contenido sin costo alguno. Me despido diciéndote esto, lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él. No sigas, no te dejes sumergir en el río. Debes nadar y debes con tus fuerzas tratar de salir adelante. Esto lo dijo Pablo Coelho. Así que familia, por favor, lucha día a día por hacer que tus sueños, por hacer que tus metas, cualquiera que sea, se cumplan. Pero no te sumerjas en los errores, no te sumerjas en los obstáculos, sal de ellos, vamos, yo sé que tú puedes, vamos adelante. Seguimos restando calorías y sumando alegrías. Hasta la próxima. ¡Gracias!